Volví a pintar con circulitos pero antes pasaron cosas. Tenía que empezar un nuevo proyecto de bordado en este cuadro pero la aguja era demasiado chica y el hilo era muy grande así que no pude bordar. Tuve que abordar misión y eso me dio hambre y se me ocurrió que podía pintar en mi cuaderno artesanal donde pinté una hoja inspirada en Barbie. Desde que vivo en México me encanta comer la palta con un toque de limón y un toque de tajín. Parece chivo pero no es. Al principio no sabía qué pintar pero como estaba comiendo palta dije ¿y qué pasa si pinto una palta? Así que hice un pequeño boceto, me preparé otra galletita y me puse a pintar. Con esta técnica tengo una relación de amor y odio bastante grande porque en realidad es muy cansado de hacer circulitos pero a la vez es satisfactorio. Siento que no rinde pero el resultado final sí vale la pena. Y acá parecía que el momento final se estaba acercando. Parecía que estaba terminando pero no. Todavía me faltaba esta esquina y la parte de arriba. Pero ahora sí chicos por fin llegué al final. Hice el último circulito, quité la cinta de los bordes y miren el resultado final. Espero que les guste un montón. Díganme qué les gustaría ver en mi próximo trabajo que haga con esta técnica. Los leo. Bye.